Bienvenidos a este curso de Oracle PL-SQL. Vale la pena decir que yo no sé por qué lo complican tanto en otros lugares. El PL-SQL es fácil de aprender y en este curso lo vamos a demostrar. Y si ustedes son constantes ya van a ver que en menos de un mes ustedes ya son expertos en este lenguaje de programación. Entonces empecemos. Abriremos nuestro SQL Developer. Aquí lo tengo ya cargado. Haciendo doble clic en la conexión que creamos, en la del curso, el SIS. Olvídense que existe por los momentos. Y empecemos a declarar nuestro primer código aquí en este editor. Todo PL-SQL tiene una declaración. De esta manera. No es necesario que lo pongan en mayúscula, pero es costumbre mía de ponerlo así. Luego, esta sección de declaración normalmente se usa para definir variables, procedimientos y funciones. Definición. Vamos a ponerlo así. Definición de funciones y variables. Con menos menos ustedes hacen comentarios. En este caso no vamos a declarar nada. Luego viene un begin. Es decir, aquí empieza nuestro código. Begin. Y todo begin tiene un end. Punto y coma. Y aquí ponen una pleca. Esta pleca es opcional, pero normalmente se pone para indicar que es el fin del procedimiento. Esta parte de acá, esta cosita como rosada que ustedes ven acá, es que está marcando un error. El error es que necesita, nuestro cuerpo necesita un código. O sea, necesita algo que hacer. Para eso vamos a hacer una impresión en consola. Y de la siguiente manera. Db ms-output.putline. Ahí le va a salir una ayuda. Putline. De esta manera. Abro paréntesis. Apóstrofe, apóstrofe. Cierro paréntesis. Punto y coma. Toda instrucción de PL termina aquí en un punto y coma. Hay muy raras excepciones, pero bueno. Y aquí escribiremos hola mundo. Y ya tenemos nuestro primer PL SQL hecho. Bastante sencillo, ¿no? Lo podemos ejecutar con este botón. Ejecutar script. Lo voy a tocar. Y aquí ustedes van a poder observar que se dice que el procedimiento PL fue terminado correctamente, pero no vemos el hola mundo. Yo les recomiendo que pongan este piquito de acá, este ganchito, para mantener esta pantalla abierta. Y este borra todo el código de acá. ¿Qué pasa? Necesitamos hacer una impresión de consola. Para eso, en todos nuestros PLs que vamos a hacer, haremos esto. Set, espacio, server, output, on, punto y coma. Eso es necesario para que nosotros podamos ver nuestros DBMS outputs, ¿ok? Lo voy a volver a ejecutar. Y ahora sí sale hola mundo. Recuerden, F5 o ese botón, ¿verdad? F5 o ese botón. Y aquí va a ir creando eso. Ustedes pueden poner tantas impresiones de consola como ustedes deseen. ¿Ok? Pueden poner tantas como ustedes deseen. Podemos llegar acá. Puedo poner aquí, espacio. Puedo colocar otra y decir, hola Fernando. Vuelvo a ejecutar todo. Y se van a ir acumulando aquí abajo. Es bastante sencillo. Pruébenlo y los veo en la siguiente clase, donde ya empezaremos a utilizar variables. Éxitos.